Y así son los compañeros carnavales que salimos con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones de Chupanda con esta cantora de reyes Y así son los compañeros carnavales que salimos con mucho orgullo Chupanda con esta cantora de reyes Y así son los compañeros carnavales que salimos con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones de Chupanda con esta cantora de reyes Y así son los compañeros carnavales que salimos con mucho orgullo Y así son los compañeros carnavales que salimos con mucho orgullo Y así son los compañeros carnavales que salimos con mucho orgullo ¡Suscríbete al canal! ¡Enrico Maso! ¡Puras charlas! ¡Dos mileros! ¡Tencioneros! ¡Ahora es cuento! ¡Ahora es cuento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como son los muchachos de la empresa en Llega del Sur Son a los chuchos en Marranca El rico bajo Pura chela Dos mineros Se va preparando Dinastía Inca 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 ¡Bailen, bailen! ¡Al escenario de Dinastía Inca! ¡Al escenario de Dinastía Inca! ¡Bailen, bailen! ¡Siempre presente en los corazones! ¡Regresanos! ¡Sinforiano Pirata y Teresa Claudio Correjede! ¡Ya lo llamo! ¡Sinforiano Pirata y Teresa Claudio Correjede! ¡Sinforiano Pirata y Teresa Claudio Correjede! ¡Sinforiano Pirata y Teresa Claudio Correjede! ¡Se ha pasado tiempo desde que te pise que avanzaste en mi corazón! Porque te fuiste, porque te alegaste, saliendo con el alma Cuando libre, voy a dar, y no te llamo como antes Seguramente que tienes otra, seguramente que tienes otra Ya le va a estar rico, Dinastía Inca, al escenario Dinastía Inca Cuando libre, voy a dar, y no te llamo como antes Y seguramente que tienes otra, seguramente que estás con otra Porque me encanta este falso amor Ya no quiero saber de mi cariño, pues a mentira, yo quebran Si te vas con ella, yo me quedo sola, así es que importa lo que pasó Ya no quiero saber de mi cariño, pues a mentira, yo quebran Si te vas con ella, yo me quedo sola, así es que importa lo que pasó Chico rico Pásame la sentisa, Roberto Gómez, mi esposa, Floriza Queridos, por allá, mucho Pica rubia Guayacancha Talco, talco Salud, salud, salud Con la cita de Junta, del Sur Querido y general, Rosario Tantra, del SESO, por Quinta Estuvo el escenario, renacer vuelva a todos hoy